¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O alguien lo va a matar, eh Rápido, Rato, hay que llegar rápido Pero sea lo que sea, empieza a llamar la atención Mira, piensa que evitaste mejor a la cárcel y todo eso Pero esa porra casi me mata Dice todo lo que me pediste Creo que mi deuda contigo está salgando ¿Qué? ¿Qué haces? No seas indio, amigo No, 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 espera Yo también puedo llevarme, no, 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 no me mates Ya le dispararon Y ahora lo voy a culpar a él, no, porque Uy, está allá atrás No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Hombre! ¡Hero de seguridad! ¡Suscríbete! 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 Tiempo detrás. ¿También, Paco, el tipo? ¿También? ¡Jord! ¡Jord! El tipo que se llamaba Jords. Es amigo de Juan Pablo. Siempre le dejaba pasar. Habrá que examinar, ¿no? Mierda, es un callejón sin salida. No conduce a ninguna parte. Vamos a examinar la escena del crimen. ¿Las gafas están ahí? Un sospechoso muerto. Alguien intenta matarme. Debo estar en el buen camino. Paco, conocí al asesino. Por eso lo asesinaron. Calibre 45. Paco Méndez no era ningún santo. Sus antecedentes no caben ni en la guía telefónica. Estaba muy oscuro y todo pasó tan rápido. No pude verle la cara. Voy a terminar destrozado como siga así. Sí, cabrón. Casi me rompe el cuello. ¿Cómo examinó esto de aquí? Ahorita sea... Me la asesino. Buscaba algo. Una bala justo entre los ojos. Muerte instantánea. Madison Page. ¿Qué hace a una periodista aquí? Pero monas de Orquídea. El puto asesino del origami. Ah, reportera la chica esta. No sabía. ¿Otra vez Madison Page? Puede que sea una testigo. Podía haberme matado. ¿Por qué no lo hizo? No hay algo más por aquí. No hay algo más por aquí. Semi-automática. Calibre 45. Robocop. Un poco sí, ¿eh? Me paso el día de paliza en paliza. Las gafas estas las en todo el trabajo. Así cualquiera es policía del FBI. Pizza Power. Hey, señor Urbanist. Bienvenido. ¿Cómo está usted? El bolsillo de su abrigo. Lo desgarré durante la pelea. Dos recibos de la misma gasolinera. Interesante. Vale, yo creo que ya está, ¿no? Creo que ya investigué todo. Me falta eso de ahí, pero no sé cómo... No me deja observar eso. Vámonos. ¿Qué? Pero si ya examiné toda esta vaina. Pues quizás no examiné tan bien si me faltó eso. No, creo que sí, ahora sí. No, creo que sí, ahora sí. No me odio los controles de este juego a veces, ¿eh? Tu jefa está muerto, amigo, que lo sepas. Y no fui yo. En 2009. Había juegos con esa época, con cámaras fijas. Como Resident Evil. Que lo habían hecho ya mucho mejor. Carajo. Me das una bebidita. Hace rato que no te veía. Hace unos diez minutos, Bill. Vámonos de aquí, que hay mucho ruido. ¿Este no es el hijo del otro? Se parece demasiado. Y esta dos veces. El hijo del mafioso. El hijo del mafioso. ¿Qué nos vas a contar, Ethan? ¿Ethan en qué estaba metido? Ya no me acuerdo. Estaba... Bueno, escapó. Escapó de la... Sala de interrogatorio. De la policía. Muy bien. ¿Ethan? ¿Estás bien? Sí, muy bien. Es verdad. Matamos a un tipo. No tenía elección. No tenía elección. El vendedor de drogas. No era responsable de esos asesinatos. Puedo demostrarlo. Eso no cambia nada. Lo único que importa ahora es salvar a Shauna. Besar, no besar. Hombre, pa'lante. De una. Viva el amor. Viva el amor. Síguele, síguele. Quick time para besos. La vez más cercana que estaré de un beso. Que estaré de un beso. Más quick time de eventos. De besos. De besos. Quick time para desnudarse. Pero esto ha tenido un giro un poco demasiado rápido, ¿no? Esto está escalando demasiado. ¿Dar la vuelta o la S? No sé para qué es la S. Ah, no era dar la vuelta. Era... A besar el cuello. Siempre espectador. Nunca protagonista. Yo creo que ya es bastante. ¿Qué pasó con tu hijo? Se está ahogando mientras haces esto. No. Tiene pinta de que... Vamos a llegar lejos esta noche. Ya lo dejó con su mujer. Bueno, su mujer lo reportó a la policía. Porque ella cree que es el asesino. Bueno, o la policía la buscó a ella. Y la interrumpó. Bueno, al menos se acabaron los quick times. No. Bueno, también te digo, había una cama ahí, ¿eh? Ah, bueno. Llega el niño. Ya tengo que hacer esto suavecito. No la despiertes. El niño no puede llegar si está medio muerto. Bueno, uno está muerto y el otro está ahogándose. Coño. Levantate, venga, Itan. Ya es momento. Demasiada diversión. Hay que ponerse la ropa. Pero. Bueno, el niño no se va a ir. Bueno, voy a ponerse. Tiene que ir. Hay que ponerse. No, no. ¡Bien! Tiene que ir. Esperadme. No, está. No, no. Parece que no hay nada en la nevera Siguiente pista Las últimas letras 961 Rainbow Lane Venezuela Reference Neveras vacías Seguimos Fuimos ¿Esa es su chaqueta? Pues, de él No, no revise su teléfono, eso está mal Está escribiendo un reportaje sobre él, seguro No ¿Qué? Me está siguiendo ¿Pero no les pides? No, no, no es eso Debería haberlo imaginado Todo este tiempo y no lo pensé ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No lo vas a escribir? ¿Mi vida con un asesino en serie? No, no ¿Cómo acabé con el asesino del origami? Tal vez te publique en un libro Espero que haya merecido la pena Ethan No es lo que piensas No es lo que piensas, yo Sí, pero no puedo... Todo este puto tiempo me has mentido No podía no mirarlo Escribir un puto libro A ver, también te digo, Ethan Creo que estás sobre reaccionando, eh Es cierto Soy periodista Y sabía que eras el padre del niño desaparecido Y... Y quería escribir sobre la historia Pero después vi por lo que estabas pasando para salvar a tu hijo Y... Comprendí lo mucho que lo quieres Quería decirte la verdad Pero no pude Tenía miedo... De que... No me creyeras Tenía miedo de que me echases Lo único que quiero Es que encuentres vivo a tu hijo Y que cuando todo esto acabe, estemos juntos Perdona, perdona Lo siento, Ethan Capaz se va a aprovechar de él, pero... Lo... Lo siento Yo creo que tampoco es para tanto Escriba un libro, pues que lo escriba la muchacha ¿Qué más da? Te vas ¿Mientras escribas la verdad? Verdad A la última figura de origami A las últimas letras Entonces sabré dónde estás aún Cuídate, Ethan Ahora no podría perderte Voy a por algo de comida Espérame, vuelvo en diez minutos Pensé que iba a ser él Iba a tener que elegir Ahora ya que va a ser... Ayuda? Chao? Ahora debemos encontrar a su hijo A ver... Y creo que sé por dónde empezar a buscar Comida? ¿En dónde encuentro comida? En un sitio así Una máquina expendedora o algo así Tenía miedo a que no me creyera Lo he hecho fatal Tenía que haberselo contado todo mucho antes Encontraremos a su hijo Y demostraremos que es inocente Ahora que sabe quién soy Podré ayudarle Oye, pero... ¿De verdad está enamorada? Creo... Creo que estoy empezando a enamorarme Si está enamorada, de verdad El pantalón mejor ponchado de la historia Uy, los SWAT, eh Está pasando por ahí... Una policía Polis Están buscando a Ethan Parece una redada No te vieron, no? Rápido El teléfono ¿Cuál era el maldito número? Dos... Cero... Siete? Vamos, vamos Era el dos cero siete, cierto? Coge el teléfono Diga La poli Están en el motel Tienes que salir de aquí Bueno, sí era, pero... Creo que no le dio tiempo igual Se está escapando Cogedlo Trata de huir Está en el balcón Ahí, coño Ahí, coño No te muevas Tenía que haber pasado por arriba Está más rápido Y ahora está rodeado Policía, ¡alto! Madre mía, la que están liando en este sitio, eh Hay como veinte policías Las manos detrás de la cabeza La moto Tiene que estar ahí abajo de ella con la moto, seguro ¿No tienes a escapa? Está rodeado Saltar No Dime que está vivo Normalmente digo, ¿Por qué salto así? De espalda ¡Madre mía! ¡Eh, pero a ti qué te pasa! ¡Eh, capullo! ¿Y el helicóptero? Hay un helicóptero, 40 policías, 20 patrullas. ¿Dónde está la persecución? ¡Qué falso! ¿Lórez? Lo siento, Scott. ¿Qué pasó? Deberías haberme escuchado, señor Selby. Te dije que abandonases la investigación. Tu hijo es un asesino en serie. ¿A cuántas personas más tiene que matar para que lo entre? Cordy tiene sus defectos, pero es mi hijo. Tú no tienes hijos, señor Selby. No puedes entenderlo. ¿Y por qué se lo vendió? No me dejas otra opción. Tu investigación ha terminado. Para siempre. ¿Era una traidora? Ah, mierda. Pues, traidora. Está aquí también. No, es que se joda. Yo no la salvo. A la mierda. Qué miedo. Esto no creo que eso no sea de mucha ayuda. ¿Cómo odio esta mierda? ¿Cómo odio este maldito? Quick Time. O lo que sea. Arriba y abajo sí, pero... No, no funciona bien. Idiota. ¿Cómo va a funcionar si no lo entiendo? ¿Para qué es eso? ¿Para qué es eso? No, 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 no. Sí, pero ahora va a entrar en agua más rápido, ¿no? ¿Ella? La dejó ir. No la desataste Bueno Ya fue No era mi intención la verdad Aunque no sé por qué no Si nos vendió ella o qué Entiendo que sí Así que bueno Un poco mereció Tiene el karma El karma Está muy enojado Pero por qué no va con la policía O algo así No 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 Donde pone el ojo pone la vara No lo vendió, lo entendiste mal Yo creo que sí Bueno, ya se murió, ya da igual Ahora la venganza es dulce Más dulce aún, entonces, la venganza Pero cuántas balas tiene esa arma Ni siquiera ha recargado ni una vez Se ha gastado ya todo el cargador ¡Atrás! ¡No te acerques a mí o disparo! Da bien, reviéntalo Este no se va de aquí vivo, ¿eh? ¡Por favor! No, no, no Por favor, mis huevos ¡Bastardo! ¡Loren está muerta! ¡La has matado! ¡Para! ¡Para! ¡Te lo suplico! ¡La se suplica, verdad! Tu estúpido hijo mató a todos esos niños, ¿no? ¡Es el asesino del origami! ¡No! ¡No! ¡Es inocente! ¡No es un asesino! ¡No es un asesino! ¡No es un asesino! ¡No! ¡No! ¿Entonces para qué son todo esto... Todo este problema? ¡Eres un puto mentiroso! ¡Ahora dime la verdad! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No me hagas daño! Última oportunidad ¡No lo sé! ¡Lo juro! ¡No sé nada! ¡Para! ¡Para! ¡Te lo suplico! ¡Te lo diré! ¡Te lo contaré todo! Gordy siempre quiere divertirse, ¿sabes? Quería... Quería ser como el asesino del origami Secuestró a ese niño Lo tuvo bajo el lago durante demasiado tiempo Fue un accidente Un desafortunado accidente Solo quería jugar Me lo contó todo Estaba llorando Estaba muy arrepentido por lo ocurrido Haga lo que haga Gordy ¡Es mi hijo! Mátalo, ahora pégale un tiro Ya sabéis la verdad No, no, no Pero no lo dejes vivo en apps No lo echarán de menos ¿Qué? Al chico que Gordy mató No lo echarán de menos Era un chico de la calle Como tantos otros Asqueroso montón de mierda ¿Y qué pasa con John Sepad? ¿Por qué pusiste flores en su tumba? Era el dueño de la zona de obra en la que murió Nunca lo olvidé Llevo 30 años poniendo flores en su tumba John tenía un hermano gemelo ¿Qué fue de él? No lo sé Lo adoptaron, creo Su madre Su madre debería saberlo Se llama Ann Ann Sepad Madre mía Ahora sí, mátalo Podrás tener todas las chicas que quieras No vuelvas a decir su nombre ¿Me oyes? Nunca más Madre Me quedo con las ganas de matarlo Toma el karma Pero preferiría pegar un tiro yo, la verdad Amigo, el karma te está soltando No soy yo Hasta luego Irse Vuelve Del ordeno Joder Vuelve Es que es anquinario Tiene que haber matado yo Aquí va todos los tiros en la casa de Kramer Lo de los tiros fue un poco loco, la verdad Pero estuvo divertido, la verdad Un juego así full quick time No estaría mal De puros tiroteos O sea, no jugar O sea, no jugar Esa es la madre del niño al final del pasillo Que murió Gracias La que tiene que buscar al detective La que le dijo El El tipo ese Dejó esta habitación al final del pasillo Mejor pones un video y que se disparen solos Nada, porque sería como un juego de ritmo Pero de disparos Unas flores Unas flores Ok Será esa señora que está allí, es cierto Estoy buscando la habitación 19 Sí, pero ese no Sí, sé cuál es Hola, señora Separ ¿Ya es la hora de la medicina? No, señora Separ Nunca me traen las pastillas a tiempo No sé lo que hacen aquí En el otro hospital siempre eran puntuales Pero aquí Me llamo Madison Page Soy periodista Me gustaría hacerle unas preguntas sobre su hijo No me gusta este hospital La comida no es muy buena, ¿sabes? ¿Se acuerda de John? Mi Johnny Es un buen chico Sé lo que pasó en Carnaby Square ¿Lo recuerda? Carnaby Square Creo que vivía allí hace mucho tiempo Entonces no teníamos mucho dinero Nos apañábamos con muy poco Su otro hijo, señora Separ El hermano gemelo de John ¿Cómo se llamaba? ¿Qué otro hijo? No tengo otro hijo Nunca he tenido hijos Tenía un hijo que se llamaba John Y John tenía un hermano gemelo ¿Tienes mis medicinas? Es la hora de mi medicina Me muevo yo Pero se mueve regular Señora Separ Es posible que su hijo esté relacionado con varios asesinatos Tal vez usted sepa algo útil para la investigación ¿Eres la nueva enfermera? ¿Dónde está mi medicina? Que va, a esta señora no le vamos a sacar nada Está... Creo que su hijo está en un lío, señora Separ Ha hecho cosas horribles Tengo que encontrarlo ¿Me comprende? ¿Qué cosas horribles me dices? Nunca viene a verme, ¿puedes creerlo? En diez años, ni una vez Nadie se olvida de su madre, ¿verdad? Intente recordar, señora Separ El hermano gemelo de John Fue adoptado por una familia tras el accidente ¿Cómo se llamaba la familia? Les he pedido un televisor, ¿sabes? Dijeron que no tenía bastante dinero Es una pena, me gusta la televisión No, tiene algo de origami aquí ¿Qué le gustará a la señora? Este Seguro que a este le gusta No te imaginas que es ella Ah, ¿tú también sabes hacer estos perritos? A mis niños les encantaba el origami Yo les enseñé a hacerlo A John le encantaban Siempre los llamaba Max Max, Max, Max Todos tenían el mismo nombre Perdía el tiempo diciéndole Que todos no podían llamarse igual Pero él siempre los llamaba Max Gracioso, ¿verdad? Bueno, hay unas instrucciones allí Bueno, no debo perder el tiempo No voy a sacar más información de aquí Bueno, no debo perder el tiempo No voy a sacar más información de aquí Parece que funciona Está recordando cosas ¿Ha hecho usted estas figuras de origami? Mis pequeños animales de papel Jugaban con ellos durante horas Yo enseñé a mis hijos a hacerlos, ¿sabes? Sí, sus hijos, señora Separ Johnny... ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Mi otro hijo? Yo solo tuve uno Mi pequeño Johnny Chaladísima Esta mujer podría ser la madre del asesino del origami Debe de haber algún modo de hacerla recordar Una foto Ya se la pendeja Es que tiene Alzheimer ¿Yo ni su hermano? ¿Son ellos? Son buenos chicos Su padre nunca los cuidó Siempre estaba bebiendo No tuvieron una vida fácil, ¿sabes? Está recuperando su memoria No te detengas Siga recordando Sí, pero ya no hay más nada que interactuar aquí Una silla Me llevaría un siglo encontrar a la familia que adoptó a su hijo Sound Mars no tiene tanto tiempo ¿Por qué todas las personas se miran tanto en el espejo? No hay más nada por aquí, ¿no? Ya La TV no se puede usar ¿No? Parece que no Bueno No debo perder el tiempo No voy a sacar más información de aquí No parece que le manden muchas flores, señora Seper No, pero me encantan Mi hijo sabe que me encantan las flores Sé que me traerá algunas Había unas flores afuera Es verdad Dijo que le gustaba la tele Pero dijo que no tenía ninguna Pero sí que hay una allí ¿Dónde están las flores? No, yo creo que simplemente la señora está ¿Sabes? Como tiene Alzheimer, pues Quizás quería una tele más grande No sé Qué orquídea tan bonita Mi hijo adoraba las orquídeas Solíamos tenerlas en el jardín Cuando John murió Puse orquídeas en su tumba Lloré cuando me lo dijeron Que había perdido a uno de mis hijos Y después se llevaron al otro con premios La familia de acogida, señora Seper ¿Cómo se llamaba la familia de acogida que adoptó al hermano de John? Era gente muy agradable Les conocí, ¿sabes? Al principio solía ir a ver a mi pequeño Entonces me puse enferma y ya no pude ir más Tal vez pensó que me había olvidado de él Debió de pensar que había dejado de quererle ¿Cómo se llamaba, señora Seper? ¿Cómo? Pero sí le quería Si supieras lo mucho que lo echo de menos Por favor, Anne El nombre Dígame su nombre Acércate más No me fío yo, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¡No! Odio cuando hacen ese tipo de cosas Típico de los animes Que hay una escena donde están hablando Y de repente se callan Y el personaje hace Y nadie sabe lo que dijo ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio? Me parece La última figura de origami La última prueba Parecer Silent Hill PT Antes de que saliera, siquiera Hola, Bastita Un backroom Dios mío Aquí en este juego la historia es bastante importante ¿Qué es esta sala tan extraña? Hay muchos espejos O cámaras Ah, son cámaras Guadaguada tiene orígenes En un borracho En el centro de mi rancho Y mi mamá Ah, pues es mejor historia Que la que yo dije Le decía así tu mamá Al borracho Guadaguada La última prueba La última cuestión Estás preparado Para dar tu vida Por salvar la de tu hijo Hay un veneno mortal Te matará exactamente En 60 minutos Si te lo bebes Obtendrás la última letra De la dirección Tendrás tiempo suficiente Para salvar a tu hijo Y decirle adiós Pero después morirás Puedes beberte la ampulla O irte La decisión es tuya Puta madre Hermano No me gusta esta decisión Por huevo Venga, pa' adentro Tú tómatelo Adentro Espera Vamos a ver qué piensa Salvar a Saun Y morir Madre mía Perderá a su padre Pero al menos Vivirá Quizás sea lo correcto Veneno Si lo bebo Moriré en una hora Y si no lo hago No recibiré más letras Las cámaras Me están vigilando Una hora de vida Apenas el tiempo justo Para salvar a Saun Podría ser mentira Y si muero al beber esto Y nadie puede salvar a Saun Estoy dispuesto a morir Para salvar a mi hijo Tiene que haber otro modo No puedo suicidarme Para salvar la vida De mi hijo Tiene que haber otro modo Acabar con mi vida Para salvar la de Saun Es ridículo Seguro que hay otro modo Estoy seguro Estoy entrando en duda ¿Hay otro modo? Tenemos muchas pistas Ya en la En la hoja Nadie dice nada Nos vamos Me lo bebo Me siento en ese asiento Hasta que pasen las horas Y se muera el hijo Me dice el chat Que nadie te va a ayudar No, no quiero ayuda Quiero segundas opiniones Bueno Nos vamos Me le tomó la decisión solo No le di yo Ah, vale, vale Estaba pensando Si algo no ¿Habrá algo más aquí En esta sala? Parece que no Nos vamos No vamos a seguir jugando El juego de este desgraciado Yo hubiera pateado Todas las cámaras Pero bueno Fúmonos Te encontraré Saun Descubriré el modo De salvarte Hijo mío Si no era una bebida Venenosa Y era simplemente Agua Estoy en el cielo del mundo Y no me queda tiempo Pues cortate de mierda Joder Mire que habrá algún modo De resolver esto Se escucha como una playa Como un barco Y unos pájaros Creo No estoy seguro Escuchaba como un barco Así que yo iría A la que está cerca Del agua ¿Cierto? Vaya que bueno Tal vez solo tenga tiempo Para una bebida Si Saun no está ahí Y se acabó Es una auténtica lotería Vamos para allá A ver Yo escucho como Como unos pájaros Hay como un barco ¿No? Pero porque hay pájaros Y un barco Con esta lluvia No tiene sentido Vamos para allá Si venga Ahí es Estoy convencido De que ese es el lugar Dale Marcha Espero haberlo encontrado También te digo Esa dirección La tenemos hace como Dos días ¿Por qué no fue la policía Y les dijo la dirección? La policía hubiera peinado Las horas En minutos Tienes que haber Una maldita pista En alguna parte Seguro que la tengo Delante de mis narices El niño va a morir Y yo avanzo En círculos Gracias Josué La investigación ha terminado Sabemos quién lo hizo Ya no necesitamos Tus servicios Norman Así que ya puedes Llevarte tus archivos De vuelta a Washington Mentiría si te dijera Que te echaré de menos La investigación No ha terminado No tienes absolutamente Nada contra Mars Mars es culpable Caso cerrado De todos modos Ya no es asunto tuyo Estás fuera del caso Así que haz la maleta Y largo Blake Eres un capullo Desequilibrado Y un psicópata Me lo tomaré Como un cumplido Me importa una mierda Lo que pienses He encontrado Al asesino del origami Todo el mundo contento Fin de la historia Buen viaje Norman No, no, no No, no te lo tomes El nombre del asesino Está aquí Solo tengo que encontrarlo Antes De que sea demasiado tarde Oh, una cosa más Señor Debe tener cuidado De no excederse Con ya sabe que Puede ser peligroso Muy peligroso Acabará matándolo Si no tiene cuidado Y eso sería una lástima Señor Aquí estamos Josué Intentando descubrir El asesino Del origami Se lo ya ha visto Todo Aquí lo nuevo Es Dos recibos De la misma gasolinera Debe de estar cerca De la casa Del asesino Eso no nos lleva A ninguna parte Este juego Se llama Heavy Rain El asesino Vive en esta zona Suma Aquí hay 342 personas Está cerca De la zona Tengo que encontrar Una forma de identificar A la que A la que fuimos Con Ethan La pistola Que dejó el asesino En el Blue Lago Tal vez sea posible Arrastrar su historia Incautada en un caso Policial hace 5 años Supuestamente Sigue bajo custodia Policial ¿Quién la sacó Del depósito? Tuvo que ser un poli ¿Es un poli El asesino? O quizás Simplemente Se la compró Un policía corrupto En modo de grabación Durante la pelea Con el asesino Tal vez haya algo En modo de grabación Es un poli Acuna que tengo que intentar ver algo aquí. Esto es muy difícil, o sea, que hay que encontrar. A estas alturas yo creo que ya no vale la pena hacer un resumen. La katana ya estaba en el despacho de Paco. No tiene nada que ver con el asesino. La katana no tiene nada que ver con el asesino. ¿Hay alguna otra cosa que usen en otro momento? Yo creo que no. No hay nada aquí, ¿no? Una katana. No hay nada. Parece que el asesino es un poni. Carter Blake. Eso explicaría el callejón sin salida en el que está la investigación y su interés por inculpar a Ethan Marsh. Eso es un poco loco, ¿no? No creo que sea el asesino. O sea, el policía aquí mataron. Bueno, es un asesino de niños, sobre todo. Matado un montón de niños y los mata ahogándolos. Bajo la lluvia, o sea, con agua de lluvia. Pero no sé si debo encontrar algo aquí o acusar al policía. Acusar al policía me parece muy loco. No creo que sea ese, por sí, el asesino. Un reloj. Un reloj de oro. Estoy seguro de haberlo visto antes. Eso se lo dan a todos los policíajes que le dan la promoción, es verdad. El reloj que regalan a los que ascienden a teniente. El asesino es un poli. Vale, aquí ya no creo que haya más nada. Entonces. Ahora qué? Ah, solo hay un policía que esté en esa zona. Solo hay un poli en la zona del perfil geográfico. Te tengo. Es dueño de un almacén en el muelle. Si me equivoco, Sam Mars está muerto. Todo está calzando, todo está calzando. El almacén del muelle. El muelle es ese de allí, el que fui con el otro, con Ethan, ¿cierto? La gente del parque viendo al WF. ¿Estás seguro de que es el coche? ¿En el muelle? En el muelle, toma. Bien. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Mira, vamos a hacer el niño. Ah, no, el niño otro. Pensé que era el que se... Iré a buscar ayuda, esperemos. Vamos, date prisa. Creo que el agua está subiendo. Voy corriendo. Vuelvo enseguida. Pa, 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 pa. ¿Para dónde vamos? ¿A dónde hay que ir? A la casa. Madre mía, sí. Luego tienes un problema, eh. Papá, se cayó en un pozo, papá. Papá, es John. Se ha caído en una tubería, se está ahogando. Ah, está de aquí, enano insoportable. Déjame en paz. Tienes que venir, papá, vamos. John se va a morir, John va a morir. Bueno, pues una boca hambrienta menos que alimentar, ¿eh? Largo. Por favor, papá, te lo suplico. John va a morir, John va a morir, papá. ¿Qué te he dicho? Largo. Creo que buscar al papá como ayuda no ha sido muy buena idea. Papá, papá, tienes que salvar a John. Lo intenté, John, de verdad que lo intenté, pero no quiso venir. No te mueras, John, por favor. No. No te mueras, John. No te mueras, John. No te mueras, John. Un poco dramático, pero bueno. ¿Quiénes son? Hola, Hattori, ¿cómo estás? Mucho tiempo sin verte. Pues son, se supone que el que sobrevivió es el asesino, en teoría. Se quedó traumado porque su hermano murió así, de pequeño, ahogado y empieza a ahogar niños. ¿Así que es un loco? Por supuesto. ¿Cómo vas? Pues aquí estoy, Hattori. A ver si consigo... Terminar este jueguito hoy, que tenemos ya un... Unos días jugando. ¿Y qué pasó con... Ah, vale, vale. Pero ¿por qué lo está tirando todo al fuego? Ya no le importa el caso. No tiene mucho sentido lo que hace. O sea, va a ahogar niños porque su hermano murió ahogado. ¿Se quedó traumatizado? O sea, pone a prueba... Realmente creo que lo que hace es poner a prueba el amor de sus padres. Por sus hijos. Quiere que sus padres salven a sus hijos. Entonces está ahí... Está ahí el trauma por eso, creo. Va todo por ahí. Porque el papá de él no quiso ayudarlo. Podría no haber tirado nada al fuego. No sé por qué. ¿Cómo? El detective es... ¿El detective era ese? No entiendo muy bien lo que está pasando ahorita. ¿Es el final? Sí, pero... ¿Qué? ¿Esto no pasó? ¿Qué mentira? ¿Qué? Eso lo viví yo en el juego. Nada. Nada. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera muerto en el carro? Ahogado. Quizá no se podía. Ya no sé. Pero no es él el asesino, ¿no? Es el prota. Bueno, hay varios protas. Todos los que están apareciendo ahora son protas. No ponen a prueba el amor de hermanos porque los hermanos son muy pequeños. O sea, eran... Gemelos, creo. Esta es la casa del detective. ¿Qué? No has perdido tu chispa, chica. Supongo que el personaje principal realmente es el padre del hijo que está secuestrado actualmente. Se llama Ethan. Pero no aparece... El apartamento del asesino de Lorigano. Si es el detective, el asesino no me lo puedo creer. ¿De qué general que vende que dónde está San Marzo? No me lo puedo creer. What the fuck? A ver, no creo que haya nada en la nevera. Aquí tampoco creo que haya nada, ¿verdad? Creo que la cocina no es un buen sitio para buscar... ¿Se equivocó de piso? Sí, este es el piso del detective, pero... Él ya quemó todas las pruebas. Y la máquina de escribir, él tiene una... Como la que decía el otro señor. Era Poi. Probablemente supiera exactamente cómo se llevaría a cabo la investigación. Un arma en el segundo cajón. De ahí viene el olor a quemado. ¿Una pista en forma de humo? ¿Hay alguna forma de recuperar documentos quemados? Un uniforme de poli. Hay que confiar siempre en la policía. Por eso los niños iban con él. Se vestía de poli. ¿Una puerta secreta detrás del armario? Oh, Nernia. ¿Qué? ¿Tiene su laboratorio aquí de... ¿Colores? La máquina de escribir. ¿La que se usó antes? El origami. Cuando los padres volvieron de la iglesia, sus hijos habían desaparecido. Los buscaron, los llamaron a gritos, lloraron y suplicaron, pero no sirvió de nada. Los niños no volvieron jamás. Encima se la da de escritor de Tentero Números. El loco ha estado viendo cómo se ahogaba. Una especie de pozo que se llene con la lluvia, que lo mate lentamente al caer la lluvia. Pero lleva cinco días ahí el niño. Tiene que haber algo que me indique dónde está ese pozo. Cinco días lleva ahí el niño. ¿Qué ha comido? Mierda, hace falta la contraseña. No me hubiera muerto al segundo día. Bueno, ni siquiera, a las tres horas. La contraseña. Espera, espera, espera. No pruebes nada todavía. Si yo fuese un loco psicópata con un montón de plantas. Aquí es donde cultivaba las orquídeas que dejaba en los pechos de sus víctimas. ¿Cuál sería la contraseña de mi computadora? Lluvia, orquídea, yon, origen. Yo digo que es yon. No es diablos. Ah, pues no, por eso otra vez. Si no es yon. Vamos a ver si encontramos algo más. Alguna pista. Pero yo estaba de tipo ahora. No está aquí. Esta puerta estaba abierta antes. 0,3 horas sin jugar un metro hispania. ¿Por qué siempre la gente que se cuelan en apartamentos no llevan guantes? Lo que te dan todo. Hombre, qué malamente criminal tienen. Sería demasiado que tuviera dos. Está viendo demasiadas. ¿Yo? ¿Crees? Aquí no hay nada. Esta computadora. No he visto nada de series de delitos. Bueno, sí, una, pero... Sí, la terminé hoy, de hecho. Pero no sé, el final es un poco raro. Pasó como el tipo de servicio secreto ese. Se salió con la suya un poco, pero bueno. A ver, entonces, ¿cuál es la contraseña de eso? Orquídea Shepard. Origami. Shepard. Origami es demasiado obvio, ¿no? ¿Max? ¡Max! ¡Claro, como los perritos! Max, el nombre que le ponía yo en a sus perros de papel de niño. Claro. ¿Qué demonios es eso? Una dirección. Tiene que ser el lugar donde estás a un mar. Rápido, no hay tiempo que perder. Pero que... Bueno, no sé si la puse bien. Oh, shit. Así que has descubierto mi secreto. Se acabó, Scott. Todos esos niños muertos solo para encontrar un padre capaz de salvar a su hijo. ¡Cállate! Tú no lo entiendes. Queda un niño. Tal vez haya tiempo todavía para salvarlo. Deja que se vaya. Haz lo que tu padre no pudo hacer. Entra ahí. ¿Por qué no traes un teléfono celular contigo? Ni siquiera te revisó. Tiene una computadora aquí. No tiene internet. Nah, hombre. Aquí la gente no piensa. No puede pedir ayuda por internet. No puede pedir ayuda por internet. ¡Hola, Ingi! ¡Tiempo sin verte! RANDOMETIDO SPOILER ¿Me quemando el piso? Con la ropa mojada será más fácil sobrevivir con todas las pruebas de una RANDOMETIDO SPOILER RANDOMETIDO SPOILER RANDOMETIDO SPOILER RANDOMETIDO SPOILER No, no te rindas, no te rindas RANDOMETIDO SPOILER Se van a cerrar aquí dentro Va a explotar la bombona, ¿no? Se podría haber quitado la bombona por la ventana o algo así RANDOMETIDO SPOILER A ver, pero Ethan ya lo sabe Tiene que haber llamado a Jaden En ningún momento pensé que era el detective Sobrevivió la explosión Descubre dónde está Sean ¿Qué pasa, Juancito? ¿Cómo está, hermoso? Bienvenido No, aquí medio metido en la historia ¿Cómo nos va a pensar que era Scott si lo dejaban claro? No, ¿en qué momento? Pequeñas pistas Solo que tenían un inhalador Pero yo qué sé ¿Qué pistas? Como la de morirse ahogado en un auto ¿Qué pasa, Juancito? Ah, entonces que haya dejado morir a la otra me parece bastante normal, ¿no? Llevo mucho tiempo buscando Buscando a esta Coño, qué mal se escucha esta vaina Buscando a un padre 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 ¿Por qué se escucha tan mal? No se puede así, tío Esto no tiene sentido ¿Cómo puedes tener este juego tanto tiempo así? Con las voces tan bajas No tiene sentido Lo vio allí cuando se tiró a salvar a... Todos esos asesinatos ¿Sólo para encontrar a un padre capaz de salvar a su hijo? ¿Sólo para encontrar a un padre? ¿Sabes lo que se siente al saber que a ojos de tu padre nació de un canada más que algo? Créeme ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Tanto como las víctimas He superado tus malditas 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 Ahora devuélveme bien a mi hijo Estoy allí Lo único que tienes que hacer es abrir la rejilla Como vio este Quick Devlet es el peor de todo el juego y ahora que no se puede cambiar el control me imaginas que puedes tomar el control del activo no estaría guapo la verdad ya lleva seis días aquí no sé cómo has aguantado le habrá dado comida no porque si no es imposible sácalo venga métete ahí dentro no sean a huevo me voy a dar un hospital de una no estoy vivo ni de chiste no estoy vivo ni de chiste está la policía ahí o sea no vino solo ah pero capaz están buscando a ahí está a todo el mundo que cerrase la boca sácala de aquí no quiero que se meta en medio de acuerdo teniente está a punto de cometer un gran error teniente quizá mars es inocente puedo demostrarlo y la policía no mira que ahí arriba hay una pelea no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La resolución del caso ha sido posible gracias a la valentía de Ethan Mars, del que se sospechó durante un tiempo que fuese el asesino. Gracias a su valentía y a su tenacidad, consiguió frustrar los planes del asesino del origami. El jefe de policía le ha presentado hoy una disculpa oficial, titular del día. La policía ha identificado al hombre que conocemos como el asesino del origami. Scott Shelby, 48 años, es un antiguo teniente de policía que se hacía pasar por un investigador privado contratado por las familias de las víctimas. Shelby resultó muerto en una gran operación policial, pero no se han desvelado todavía más detalles al respecto. ¿Qué pasó con la mamá del niño? Se vale que ya no son pareja, pero... Habrá alegrado de que su hijo esté vivo, ¿no? ¿Eh, papá? Creo que he encontrado mi habitación. Entonces, ¿qué te parece? Es perfecto, Ethan. ¿Sabes que este piso me recuerda a Fahrenheit? Otra vez. Seremos capaces de olvidar lo ocurrido. Llevaremos una vida normal. Todo esto parecerá un mal suelo. ¿Qué hizo la madre por ayudar a culparlo a él? Tenemos derecho a ser felices, Ethan. Pero yo qué sé, sigue siendo sus hijos. Se habrá alegrado, ¿no? Este piso es igualito a uno de Fahrenheit. Igualito. Igualito. Bueno, sacamos creo que el final más bueno que hay, ¿no? Un final feliz. ¿Quién es? ¿El del FBI? Es verdad, murió ella. Pero bueno, murió porque era un criminal, el detective. Era obvio que la iba a dejar morir. No, no te tomes esa vaina, tíralo. Supera tu adicción. Tomé dos veces. De tres que podía elegir. Bien, bien, bien. Viví hasta la historia de forma que nunca sospechara de detective y muriera confiando en él. Ya, porque yo también confiaba en él. Me creí su historia. Hasta el último segundo no me di cuenta. De hecho, incluso cuando ya estaba ahí las cosas, me creí como, ¿qué? No entiendo qué está pasando. ¿Quién creías que era? Pues no sé. Nadie, un desconocido. Siempre sospeché de Ethan. Hasta que ya era demasiado obvio. Dije, no puede ser Ethan. Si la policía lo está culpando, entonces ya no puede ser él. Uh, se volvió loco, eh. Ve tanques donde no los hay. De tanto usar las gafitas, amigo. Las gafas tenían una tercera, una... Tenía que usarlas menos. Efectos... Efectos... Efectos secundarios. Consuma droga, no usen gafas. Nah, hombre. Y le ponen una tumba y todo. Que se joda. Le ponen una tumba a un asesino. Hola, Pluto. ¿Cómo estás? Ahí estaría la prosti despidiéndose si no la hubiera dejado morir. ¿Y por qué se iba a despedir de un asesino? Porque le salvó la vida. Bien, Pluto. Aquí he terminado este juego justo a tiempo. Por fin. Oh, es verdad. Este... Matamos a una persona, eh. Se fue impune. Bueno, era un vendedor de droga. Tampoco. Me refiero a Ethan. Maté a varios. No, pero con Ethan maté solo a uno. ¿Y a quién más maté? O sea... No maté a más nadie. Los demás se murieron. Una tipa se murió ahogada. Pero no fui yo el que la mató. La mató el criminal ese loco. La podría haber salvado y haber cambiado su destino. Sí. Pero no la maté yo. No me jodas. ¿Quién más murió? El otro murió de un infarto al corazón. Tampoco es mi culpa eso. Me dio un infarto al corazón. ¿Yo qué quieres que le haga? ¿Tenía unas pastillas para salvarse? Sí. Pues haberlas tenido más a mano. Si sabes que tienes una enfermedad. Yo qué sé. Mi culpa no es. ¿Quién manejaba el personaje? Ah, yo. Opinión. ¿Está bien? Está bien. Muy bien. Muy entretenido, la verdad. Momento, no. Ya, un poco. El momento bueno hubiera sido cuando descubrí que el detective era el asesino. No. No. No.